La liturgia de las horas, también conocida como oficio divino, es la oración diaria de la iglesia, que marca las horas de cada día y santifica el día con oración. La liturgia de las horas, son un diálogo meditativo sobre el misterio de Cristo, que usa escritura y oración. En Hora con el Corazón Radio, una familia en comunión con Cristo, presentamos la liturgia de las horas. Estimada familia de Hora con el Corazón Radio, queremos agradecerle a Dios por cada uno de ustedes. Queremos informarles que la fiesta de San Juan Bautista en diferentes partes del mundo se ha trasladado para el día 23, porque este viernes 24 de junio de 2022 se celebra al Sagrado Corazón de Jesús. 24 de junio de 2022, Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Laudes, oración de la mañana. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Venid, adoremos al corazón de Jesús, herido por nuestro amor. Antífona del Salmo 94. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Ahora, entremos a su presencia, dándole gracias, aclamándolo con cantos. Venid, adoremos al corazón de Jesús, herido por nuestro amor. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo. La tierra firme que modelaron sus manos. Venid, adoremos al corazón de Jesús, herido por nuestro amor. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Venid, adoremos al corazón de Jesús, herido por nuestro amor. Durante cuarenta años, aquella generación me asqueó y dije, es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera, que no entrarán en mi descanso. Venid, adoremos al corazón de Jesús, herido por nuestro amor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos al corazón de Jesús, herido por nuestro amor. Himno, hoy para rondar la puerta de vuestro santo costado, Señor, un alma ha llegado de amores de un muerto muerta. Asomad el corazón, Cristo, a esa dulce ventana. Oiréis de mi voz humana la divina canción. Muerto estáis, por eso os pido, el corazón descubierto, para perdonar despierto, para castigar dormido. Si decís que está velando, cuando vos estáis durmiendo, ¿quién duda que estáis oyendo a quien os canta llorando? Y aunque él se duerma, Señor, el amor vive despierto, que no es el amor al muerto. Voy sos el muerto de amor. Que si la lanza, mi Dios, el corazón pudo herir, no pudo el amor morir, que es tan vida como vos. Anduve de puerta en puerta, cuando a vos no me atreví, pero en ninguna pedí que la hallase tan abierta. Pues, como abierto os he visto, a Dios quise entrar por vos. Que nadie se atreve a Dios sin poner delante a Cristo. Y aún esté lleno de heridas, porque sienta el Padre eterno que os cuestan, Cordero tierno, tanta sangre nuestras vidas. Gloria al Padre omnipotente, gloria al Hijo redentor, gloria al Espíritu Santo, tres personas, sólo un Dios. Amén. Jesús en pie gritaba, el que tenga sed, que venga a mí y beba. Antífona del Salmo 62. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrujo. Mi alma está sedienta de ti. Mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agostada sin agua. Como te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria. Tu gracia vale más que la vida. Te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré, y alzaré las manos invocándote. Me saciaré como de enjundia y de manteca, y mis labios te alabarán jubilosos. En el lecho me acuerdo de ti, y velando medito en ti, porque fuiste mi auxilio, y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti, y tu diestra me sostiene. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús en pie gritaba, el que tenga sed, que venga a mí y beba. Venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Antífona del cántico, del libro del profeta Daniel, capítulo 3. Toda la creación alabe al Señor. Criaturas todas del Señor, bendecida al Señor, ensalzando con himnos por los siglos. Ángeles del Señor, bendecid al Señor. Cielos, bendecid al Señor. Aguas del espacio, bendecid al Señor. Ejército del Señor, bendecid al Señor. Sol y luna, bendecid al Señor. Astros del cielo, bendecid al Señor. Lluve y rocío, bendecid al Señor. Vientos todos, bendecid al Señor. Fuego y calor, bendecid al Señor. Fríos y heladas, bendecid al Señor. Rocíos y nevadas, bendecid al Señor. Témpanos y hielos, bendecid al Señor. Escarchas y nieves, bendecid al Señor. Noche y día, bendecid al Señor. Luz y tinieblas, bendecid al Señor. Rayos y nubes, bendecid al Señor. Bendiga la tierra al Señor. Ensálcelo con himnos por los siglos. Montes y cumbres, bendecid al Señor. Cuanto germina en la tierra, bendiga al Señor. Manantiales, bendecid al Señor. Mares y ríos, bendecid al Señor. Cetáceos y peces, bendecid al Señor. Ave del cielo, bendecid al Señor. Fieras y ganados, bendecid al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Hijos de los hombres, bendecid al Señor. Bendiga Israel al Señor. Sacerdotes del Señor, bendecid al Señor. Siervos del Señor, bendecid al Señor. Almas y espíritus justos, bendecid al Señor. Santos y humildes de corazón, bendecid al Señor. Ananías, Azarías y Misael, bendecid al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Bendigamos al Padre y al Hijo con el Espíritu Santo. Ensalzémoslo con himnos por los siglos. Bendito el Señor en la bóveda del cielo. Alabado y glorioso y ensalzado por los siglos. Venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Hijo, dame tu corazón y tus ojos guarden mis caminos. Antífona del Salmo 149. Alegría de los santos. Cantad al Señor un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sion por su Rey. Alabad su nombre con danzas. Cantadle con tambores y cítaras. Porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas. Con vítores a Dios en la boca y espada de dos filos en las manos. Para tomar venganza de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones. Sujetando a los reyes con argollas, a los nobles con esposas de hierro. Ejecutar la sentencia dictada es un honor para todos sus fieles. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hijo, dame tu corazón y tus ojos guarden mis caminos. Lectura breve del libro del profeta Jeremías capítulo 31 versículo 33. Así será la alianza que haré con ellos. Después de aquellos días, oráculo del Señor, meteré mi ley en su pecho. La escribiré en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Cargad con mi yugo y aprended de mí. Cargad con mi yugo y aprended de mí. Que soy manso y humilde de corazón. Y aprended de mí. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Cargad con mi yugo y aprended de mí. Por su entrañable misericordia, nos ha visitado Dios y ha redimido a su pueblo. Pero, aleluya, antífona del cántico evangélico de Zacarías, el Mesías y su precursor. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza, y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que libre de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Por su entrañable misericordia nos ha visitado Dios y ha redimido a su pueblo. Aleluya. Preces, invoquemos hermanos a Jesús, que es manso y humilde de corazón, y pidámosle, Rey y amantísimo, ten piedad de nosotros. Jesús, en quien habita toda la plenitud de la divinidad, haz que participemos del mismo ser de Dios. Rey y amantísimo, ten piedad de nosotros. Jesús, en quien están encerrados todos los tesoros del saber y el conocer, haznos conocer mediante la iglesia la multiforme sabiduría de Dios. Rey y amantísimo, ten piedad de nosotros. Jesús, Hijo amado y predilecto del Padre, haz que escuchemos siempre tus palabras. rey y amantísimo, ten piedad de nosotros. Jesús, de cuya plenitud todos hemos recibido, danos con abundancia la gracia y la verdad del Padre. Rey y amantísimo, ten piedad de nosotros. Jesús, fuente de vida y santidad, haznos santos y repochables por el amor. rey y amantísimo, ten piedad de nosotros. En este día, que de manera especial honramos a tu sacratísimo corazón, hacemos un acto de reparación por las ofensas a tu infinito amor, que brota de tu sagrado corazón. Perdón, Señor, perdón, porque te hemos ofendido. rey y amantísimo, rey y amantísimo, ten piedad de nosotros. Se pueden añadir algunas intenciones libres. rey y amantísimo, ten piedad de nosotros. Dirijámonos al Padre con las mismas palabras que nos enseñó el Señor. Padre, Padre, sinducas intentaciones, se deliberan os amalo, amén. Oremos. Dios Todopoderoso, al celebrar la solemnidad del corazón de tu Hijo Unigénito, recordamos los beneficios de su amor para con nosotros. Concédenos recibir de esta fuente divina una inagotable abundancia de gracia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén.